Soy Magdalena Broquetas, coordinadora junto a Ernesto Boslowski del grupo de trabajo Derechas Latinoamericanas, Dictadura y Democracia. Desde mediados de la segunda década del siglo XXI, empezó a notarse un giro a la derecha en la política latinoamericana. 2015, triunfo de Macri, en ese año empieza el impeachment a Dilma Rousseff, que se concreta en el 16 y luego en el 17 el triunfo de Trump en Estados Unidos, la asunción de Trump, y al año siguiente de Bolsonaro, en un proceso muy similar y muy llamativo para el continente latinoamericano. Candidatos que empiezan desde abajo, demasiado radicalizados, demasiado políticamente incorrectos, que luego tienen un ascenso meteórico y ganan las elecciones. Todo esto en un contexto de renovadas experiencias de extrema derecha en Europa, en donde estos movimientos y partidos también han crecido electoralmente. Este viraje propició sin dudas una presencia en los medios masivos de comunicación, también en las redes sociales, de tópicos, nociones, valores propios de la extrema derecha. Muchos de ellos poco novedosos, pero remozados. En este contexto se insertó el trabajo de este grupo, que reunió investigadores e investigadoras de distintos países, una decena de países, de formaciones disciplinarias diferentes, de generaciones diferentes, nucleados en torno al estudio de las derechas desde inicios de la Guerra Fría hasta la actualidad. Reunidos en torno a la pregunta de qué es lo nuevo de estas derechas que han conseguido derrotar, desplazar, incluso interpelar a los gobiernos de centro izquierda y progresistas de inicios del siglo XXI, el trabajo del grupo procuró aportar tanto en términos académicos como sociales. Y en este sentido promovió la discusión y la participación de sus miembros en eventos académicos, en publicaciones académicas, pero también en conversatorios y en foros virtuales de intercambio y difusión de conocimiento en torno a temas que son de interés general. Gracias por ver el video.